Constanza Belmonte, desde Argentina, competidora número 8, Constanza Belmonte. Y estamos en competencia. Tiene el moco colorado y siempre está muy alegre, me prometió domicila, prepararme los tamales, mira que rico cocina, y la salsa que se sabe. Échame de salsa, tomate hueso, vino y sal. Y pimienta. Échame de salsa, tomate hueso, vino y sal. Échale un poco, échale más, otro poquito, no me sabe mal. ¡Qué rico está esto! Échame de salsa, tomate hueso, vino y sal. Échame de salsa, tomate hueso, vino y sal. ¡Pasí! ¡Oye! ¡Ay, pero ya! Desde Argentina, competidora número 8, Constanza Belmonte. Y con ella cerramos esta categoría de solistas femeninos en su etapa final. Tomaremos una breve pausa para cambiar de jurado.